Tras aprobarse los lineamientos para el otorgamiento de recursos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal en este 2023, el gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, destacó que este año se llegará a un total de mil millones de pesos en recursos estatales para apoyar a las corporaciones municipales. Así lo expuso el mandatario del Ejecutivo Estatal al presidir la décima octava sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde resaltó que en este año se destinarán otros 200 millones de pesos para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios que se adhieran y quienes deberán sumar otro 20% a los recursos estatales de dicho fondo. Por último, Rodríguez Vallejo señaló que disminuir los índices delictivos en los municipios y en todo el territorio estatal es un esfuerzo continuo que no admite pausas, por lo que resaltó que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos bajaron en 2022 un 27.4% respecto al 2020 y un 7.3% con relación al 2021, sumando el tercer año consecutivo en el que se registra una disminución de dicho delito en la entidad. Luis Medel, Noti3